¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo tan esperado y que me habéis pedido tanto Estamos en el... en el chisme este, en el random challenge de mascotas ¡Qué bien que me explico! Iba a decir el juego a la genética, que es básicamente el reto de la genética de los Sims Eso era de coger una madre aleatoria, coger a un padre aleatorio, aleatorizar todas las posibilidades posibles Posibilidades posibles... y que salga un hijo o una hija lo más random posible Y luego había que cambiarla Bueno, en el de perros y gatos, porque primero voy a hacer una versión de perros y luego haré una versión de gatos, ¿vale? Lo subiré probablemente con un día de diferencia, más o menos El caso es que tenemos que coger a un papa perro a una mamá perra Randomizar todo lo posible, ahora lo vamos a hacer y que salga un cachorrito de todo ese mezclorrio aleatorio que hemos hecho, ¿vale? Así que, sin más dilaciones chicos, vamos a empezar Bueno, a mí me ha salido este perrete, no sé si es una perra o un perro, es un macho Y a ver cómo se va a llamar, tenemos que darle tres veces al ladito, ¿vale? Una, dos, tres Firulay, menudo nombre Así un poco gitánico, me encanta Firulay, vamos a ver cómo es el apellido Uno, dos, tres Tres, Vázquez Vázquez, muy bien, Vázquez Eh, bueno, pues sí, me ha salido una... Un macho, le voy a dejar esta voz, la voz ronca La dará para nosotros ¿Otra vez? Muy bien, ahora de rasgos, pues como esto no se puede autorizar, voy a poner aquí dos ¿Qué me ha salido? Asustadizo, independiente y vago Madre mía, madre mía Bueno, vamos a dar al primer lado donde nos encontramos Uno, dos Dos Y ahora sí Y tres Me ha salido esta raza, pero bueno, luego lo randomizaremos de nuevo Qué perro más mono, qué bonito Empezamos por la forma de la cabeza Bueno Sí, por la forma de la cabeza Y una Dos Tres Me ha salido la cara como de un pastor Como de un labrador, ¿no? O primero debería de randomizar la raza Yo creo que sí Y luego nos metemos en la cabeza ¿Os parece? Venga, va Primero Uno Dos ¡Ay! Me encanta ese ¡Tres! Un Beagle Cocker ¡Un Cocker! ¡Qué bonito! Me encanta Vale, vamos a pasar ahora al... Cuerpo Vale Una Dos Tres Un Cocker gordo ¡Maravilloso! Colitas A ver Una A ver, vamos a verlas así Una Dos He hecho un churrillo ¡Tres! ¡Oh my goodness! Un churrillo encima de la espalda Me encanta A ver Color patrón de pelaje Vale Esto va a ser divertido Uno Dos Dos Tres Es que si estoy muy rápido no se cambia Vale, así un naranjita Otro Uno Dos Tres Vale Uno grisáceo Venga más Uno Verde Dos Tres Ok No me están saliendo colores muy raros Uno Dos Oh my god Tres Gris Están saliendo colores muy parejitos, eh Uno Dos Tres Marrón Vale, pues me ha salido decente Más o menos En el modo pintar no entramos En el modo pintar no entramos Eh, pelo Uno Dos Tres Bueno Oye, me está saliendo guapo Parece que no tengo el cuello Pero me está saliendo guapo Eh, ropita A ver Uno Dos Tres ¿Qué ha salido? Ah, ha salido como el arnés de tiburón Maravilloso Maravilloso En el modo pintar no vamos a randomizar nada Vale, vamos a entrar Uy, perdón Que le he puesto así Unas cositas Vale Vamos a entrar al modo cara Como yo digo Aquí Vamos a ponerle unos ojillos Venga Ah, aquí Uno Dos Tres Oh my goodness Está un poco tuerto No pasa nada Está muy graciosete Eh, forma de la cabeza Uno Dos Tres Oh my god Menudo mezclorio más raro Las orejitas Venga va Uno Dos Tres Oh my god Menudo mezcla tan rara Me está saliendo feote Eh, con lo bonito que me había salido Venga Uno Dos Tres Vale Ese va a ser el hociquito Los ojos ya lo hemos visto Y el modo pintar Vale Pues así me ha salido Chicos Este va a ser el papi ¿Vale? El papi va a ser este Menudo ferraco Más feote El pobre Pero no pasa nada Vamos a crear a otro Vamos a poner aquí Eh, mascotita Un perrete Ahí, ahí Au Y la hembra Vale, genial La hembra Vamos a ponerla así Tin, tin, tin Estos dos Que han salido Amigable, independiente Y verbal Vale En estas relaciones Pues Padre, hermano, hijo No, no, no Va a ser tu compañero O compañera Vamos a empezar por la raza Igual que este dado Es como un poco Pues todo, ¿no? Así que vamos a Leotarizar la raza Uno Oh my goodness Dos Tres Un Jack Russell Un terrier Que bonito Es muy bonito Me encanta Por los dos Me han salido raza pequeña Curioso A ver El cuerpo Uno Dos Tres Vale Fuertote me ha salido La colilla A ver Uno La misma Dos La misma Tres Vale Me ha salido la misma dos veces Esta cosa rara Ahí encima Igual que la de Igual que la del La del padre Muy bien, muy bien Porque es una Es una Una chica, ¿no? Sí Ah, el nombre Espera Uno Dos Nika Ha salido Nika Tres Lulu Me gusta el nombre Lulu me encanta Uno Dos Tres Lulu Vázquez Maravilloso Me encanta que tenga nombres De O sea Apellidos de humanos Una cosa Venga El color Uno Dos Tres Vale Un color normalito Uno Dos Tres Oh my god Parecía una máscara Uno Dos Tres Un color gris Bueno No me han salido colores raros Me podría haber salido un amarillo Un rojo Un no sé qué No está mal Eh Vamos a pasar al pelo Venga, el pelo Uno Dos Oh my god Tres Oh Lo ha salido rizado Me parto Vale, vale Y la ropita Uno Dos Tres Vale Se han superpuesto los tres El collar El pañuelo Y el Este de pan Me encanta Es una cosa bastante guay No, el modo de pintar No La cara Venga, la cara La cara No le vamos a ver las 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 Eljitas Uno Dos Tres Tres La cara Pitbull Que fea Orejas Uno Dos Tres Vale Han salido esas orejas Pero como lleva el coso este en la cabeza Se lo voy a quitar, vale Luego si acaso se lo pongo Pero es para verle Así Pobrecita Que fea Uno Dos Tres Vale Ojos Venga Uno Dos Tres Saltones Y el modo pintar Vale Bueno, pues este es el resultado Vaya Un mezclorrio Pues no me han salido así muy coloridos, eh Yo me pensaba Que me había salido así con un mezclote de colores Que para qué Bueno, vamos a elegir ahora a el bebé Sí, ¿no? Porque he recorrido todo ya El cuerpo Bla, bla, bla Y la cara Bien A la criaturilla que va a salir de estas dos cosas Vamos a jugar con la genética Lulu va a ser la mamá Tú vas a ser Firulay El papá Y el cachorrillo Tenemos que dar tres veces aquí Uno Como no era Dos Tres Oh Qué bonito Qué cosita más bonita Es un cachorrito, ¿vale? Qué bonito A ver Le quiero ver en edad adulta A ver cómo sería Oh Así sería en adulto Qué bonito Me encanta ¿Y cómo te vas a llamar? Chicos, ¿cómo te vas a llamar? Así Este, este Vamos a ponerle Uno Dos Tres Cooper Como en la serie Hostias Esto es casualidad Esto es casualidad Y lo demás es tontería Y ha salido un macho Vale Voy a poner tres Uy, uno más Este Inteligente Cazador Y fiel Oh Qué bonito Mira Mira Qué cosita más bonita Guau, guau, guau Siéntate que te veamos Así sentado Sentado Muy bien De pie Así, así Vamos a acercarte Muy bien Tumbado Oh Vale A ver Pues Le voy a vestir, ¿no? Le voy a poner una ropita o algo Ah, que no No hay ropas para bebeotes No, no hay ropa para bebeotes Bueno, pues este es el cachorrito macho Voy a hacer una hembra Vale Voy a hacer una hembrita A ver cómo sale Venga Hermano, sí Hermano al azar Venga No, pero voy a hacer Padre, madre, no Hermano, hermana Voy a hacer un hermano, hermana Vale Venga Una Dos No, pero que sea cachorro, por favor Ahí, ahí Uno Dos Tres Oh Qué mono Mira Qué cachorrito más bonito Oye, pues para Bueno, si hace adulto Ya es un poco raruno Como sus padres Pero así De bebote Guau, guau Queda muy bonito Venga, va Tú vas a ser Tú vas a ser Genética padre No No, te tendría que salir La madre de Lulu No vales Entonces Vamos a quitarle No vales Tú Tu papá y tu mamá Padre y mamá Esta es tu madre Hija Tu madre Ahí Que el juego Una vez se ha vuelto Crazy Porque si aquí ponemos Esto Si aquí ponemos Vamos a Randomizar así Jugar con la genética Progenitor Tú Como hemos hecho antes Y un cachorrito Otro cachorrito Venga Uno Dos Tres Uy, se parece un montón Al papá Se parece un montón Es una hembra Vale Se parece un montón Qué bonito Vamos a poner aquí Unos tres Así Estos mismos Y de nombre Uno Dos Tres Canela Canela Te pega el nombre Canela Canrama Canelita Y de mayor Eres así Muy como tu papá Bueno, como la hembra Que diga Muy, muy Sí, 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 sí Genial Bueno, pues este es el Random Challenge Señores Que me ha salido a mí De los perretes Vale Voy a hacer el de los gatetes También Lo subiré seguramente No sé si después O mañana seguramente Así que Bueno, me han salido Yo creo que bastante decentes ¿Eh? Estáis todos nominados A hacer el Random Challenge Dogs Que se llama Y luego estará El Random Challenge Cats Así que os espero Que compartáis Espero que compartáis Vuestras creaciones Conmigo en Twitter ¿Vale, mijos? Nos vemos Y hasta aquí Este videito Del día de hoy Recordad Bueno, os tengo que decir Que esta semana Ya para final de semana Creo que no voy a poder subir Vídeos en cuatro O cinco días ¿Vale? Porque tengo Mucho trabajo Y tengo que trabajar Todo el día Esos días Porque Bueno, pues son días Intensos en el trabajo Y tengo que estar On fire Así que Bueno, para que lo sepáis Así que nada más Un besote enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Amigos Chao Mua Mua